Esta es la recién casada chiquitita, Dios te guarde A cumplir con tu marido y aunque se levante tarde Le preguntan sus papás, hijita, ¿cómo te ha ido? Papacitos de mi vida, ya no aguanto a mi marido De que te quejes chiquita, no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima Te lo dije, mija, que no te casaras con ese viejo botijón y arguenudo Pero tú terca, terca Ella se sentó a llorar como si fuera criatura Pidiéndole a San Antonio vale más que dar a viuda San Antonio, bendito hasta tu linda capilla Si tú me haces el milagro, te vendré a ver de rodillas De que te quejes chiquita, no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima ¡Ajá! ¡Ajá!